Muchas gracias, buenos días a todas y todos, siendo las 10 horas con 35 minutos del día 14 de junio del año 2022, se da inicio la sesión número 10 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que les solicito al secretario, el regidor Arturo Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Sí, buenos días compañeros, con su permiso, señor presidente. Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente, María Dolores Aceves González, presente, Beatriz Plasencia Ramírez, presente, Arturo Pérez Martínez, presente, Irma Yolanda García Gómez, presente, Karina González Pérez, presente, Susana Jaime Mercado, presente, Francisco Javier Aceves Saldrete, le informo que presentó justificante, lo mismo que la ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Y por último, Gerardo Pérez Martínez, le informo, ciudadano presidente, que estamos presentes ocho regidores del total de diez integrantes de esta comisión. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, ciudadano presidente. El primer punto es registro de asistencia y declaración de quórum. El segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. El punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se apruebe modificar el organigrama del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022 a partir del 16 de junio del 2022, de acuerdo a lo siguiente. Cambio de nombre de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer a Dirección de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán. Cambio de nombre del Departamento de Bomberos a Coordinación al Mando en Bomberos Tepatitlán, esto derivado del acuerdo que se tuvo con el Patronato de Bomberos Tepatitlán. Punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con todo gusto, presidente. El punto número tres es solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se apruebe modificar el organigrama del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, a partir del 16 de junio del 2022, de acuerdo a lo siguiente. Cambio de nombre de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer a Dirección de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán. Y cambio de nombre del Departamento de Bomberos a Coordinación al Mando en Bomberos Tepatitlán, esto derivado del acuerdo que se tuvo con el Patronato de Bomberos Tepatitlán. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Se encuentra presente el oficial mayor administrativo, Francisco Javier de la Torre, y la directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, Miriam Luzano, para exposición de motivos. De igual forma, me gustaría, si están de acuerdo, hacer el uso de la voz a la directora Miriam, para que nos exponga un poco la solicitud, y después al oficial mayor, si están de acuerdo, por favor. Adelante, Miriam, si nos haces el favor. Pues el motivo principal del cambio de nombre, más que nada, en futuro o desde ya hace tiempo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva nos propone cambio de nombre, inclusive a todo lo que son los municipios del Estado de Jalisco, que fuera Igualdad Sustantiva. Es una de sus metas, es como una primera desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Jalisco. De ahí, nosotros vimos que la necesidad, más que nada, aunque en nuestros reglamentos ya se diga que se debe de trabajar con hombres y mujeres, pues yo pienso que también para que sea como en un futuro, se pueda abrir más nuestras puertas a diferentes necesidades que tiene el mismo municipio. Muchas gracias. Miriam. Igual, Javier, pues los motivos… no sé si quieras comentar algo, agregar. Muy bien. Referente, bueno, yo quisiera hablar sobre el tema de bomberos, nada más no sé si alguien tenga alguna pregunta para la directora. Muy bien, referente a la otra solicitud del cambio de nombre de bomberos en el organigrama, aparece como bomberos, los antecedentes. Yo creo que todos los regidores lo saben, exponemos un poquito desde hace varias administraciones, que existe un patronato que se ha encargado de bomberos Tepatitlán y conforme el transcurso de los años, diferentes administraciones han ido los diferentes ayuntamientos aceptando o haciendo convenios con el patronato de bomberos en su defecto o en su momento para absorber una parte de la nómina, después casi en su totalidad algunos apoyos. Ahora lo que estamos proponiendo es seguir avanzando en lo que todos pensamos que pueda ser lo mejor para el municipio. Desde hace un par de meses hice una solicitud al patronato de bomberos con distintas cosas, una de ellas era que quien tomara el cargo o se convierte en nuevo coordinador de bomberos, pues es una persona que está en protección civil, para que exista ese vínculo, esa coordinación ya directa con protección civil. ¿Esto por qué? Porque las necesidades del municipio ya no son las mismas de hace 30 años, por así decirlo, Tepatitlán es muy grande, podemos decir que se ha duplicado prácticamente en los últimos 30 años si no es que más y por lo mismo las necesidades y las exigencias pues de igual forma hace poco hemos tenido por ejemplo algunos incendios en el último mes o las últimas semanas donde nos hemos visto rebasados en varias circunstancias y ni tanto protección civil ni bomberos a veces tienen los elementos o el equipo necesario para hacerle frente a todos estos acontecimientos o adversidades a las que se están enfrentando. Entonces, pues los mismos hechos nos exigen como municipio que exista ya ese vínculo, que exista una coordinación general, protección civil, bomberos y dígase todavía otras instituciones que tenemos en el municipio que poco a poco seguramente iremos trabajando y fortaleciendo el trabajo que sea en beneficio de los Tepatitlenses. En este caso creemos que protección civil y bomberos, aunque si bien realizan algunas labores diferentes, también algunas o la gran mayoría son en común y por tal motivo para garantizar la eficiencia de recursos humanos y la eficiencia también de los recursos que ambas dependencias tienen, es necesario que se trabaje en completa armonía y en coordinación para garantizar que podamos tener una mejor atención a los retos que nos depare el presente y el futuro de Tepatitlán. Por tal motivo es en base a una solicitud que se hizo de parte mía hacia el Patronato de Bomberos, la primera es quien tome ahora el cargo como coordinador, sea el ciudadano Martín Eleodoro Reina Aga Campos, yo creo que todos lo conocen, que ha hecho carrera en protección civil, para que ahora se convierta en el coordinador al mando de bomberos, es como lo propone también el Patronato, igual se nos parece muy bien que se ha tomado como una coordinación en este caso de bomberos, que está al mando del gobierno municipal y entonces es la modificación en el organigrama que ya aparece, no vamos a crear un cargo nuevo ni nada, simplemente aparece como bomberos, en este caso para que ya sea coordinación al mando de bomberos, esa es la modificación en el organigrama. Y pues existen más peticiones por parte de un servidor al Patronato de Bomberos, que están anexas aquí al documento, sin embargo en esta comisión solamente estamos tratando el primer punto que es la modificación del nombre en el organigrama, insisto, no estamos creando una coordinación, solo estamos cambiando el nombre de la coordinación o adaptándola como debe ser, de bomberos a coordinador al mando de bomberos. Y en el caso del Instituto Hepatitlense de la Mujer, quedaría como dirección de igualdad sustantiva, ya los motivos los expuso la directora Miriam, en este caso pues sabemos que hacia lo que ha evolucionado, hemos ido avanzando ahora del Instituto de la Mujer, ahora para que sea un instituto, ya no instituto sino dirección de igualdad sustantiva, en este caso para que dé la atención tanto a mujeres como a hombres enfocados en la igualdad de derechos y oportunidades, todo sea para mejorar la situación o las situaciones que se den en nuestro municipio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, si no hay más preguntas o comentarios, les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Secretario. Con todo gusto, presidente. El siguiente punto es el número cuatro, puntos varios. Gracias, secretario. No tenemos ningún punto varios agendado. Les pregunto, regidores, si alguien tiene alguno. Si no hay puntos varios, entonces pasamos al punto número cinco. Con gusto, presidente. El punto número cinco es clausura. Gracias, secretario. Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos, del día catorce de junio del año dos mil veintidós, damos por terminada la sesión número diez de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias y buen día. Gracias, secretario.